Música Nos había quedado pendiente dos temas antes de irnos a la pausa referidos al servicio cívico voluntario Elisa contanos donde se implementa esta prueba piloto Bueno, es una prueba piloto, es al 31 de diciembre también me hace ruido esa situación, pero bueno Después no se sabe si hay continuidad o nada No se sabe si hay continuidad, no se sabe quiénes son, no se sabe cómo se va a ser, dónde se va a ser o sea, no se sabe nada Claro, ni si los docentes van a ser los gendarmes No se sabe nada, o sea, tampoco uno puede ni siquiera patalear porque no se sabe nada O sea, es también, empieza o estaría en Campo de Mayo, en González Catán, en Jesús María Tenía entendido, sí, y lo que me acuerdo ahora Santiago del Estero Sí, hay ocho lugares, no sé, en donde no esté gendarmería, cómo se va a implementar Claro, cómo no van a implementar No se sabe nada, ahí te voy Bueno, de hecho, si empiezan esos ocho lugares, tampoco se estarían interesando en este momento porque todavía falta tiempo para ver qué van a hacer donde no está presente, en donde no hay presencia de gendarmería Les aclaro que ella hizo González Catán, porque ella es de ahí, lo remarcó a González Catán Perdón, te interrumpí Sí, 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 efectivamente lo que se sabe es que se están desviando las políticas públicas que tienen que ser desarrolladas por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Desarrollo se está desviando a una fuerza militar A una fuerza militar Digamos las cosas como son Como son, por eso Es muy preocupante Y se puede patar, ¿podemos hacer algo antes de que esto llegue? Sí, tiene como casi todos estos casos, esta doble vía de lo jurídico y lo político que en verdad, desde lo jurídico la tiene, porque como todo acto administrativo, acto de un ejercicio de funcionario público se puede cuestionar, yo entiendo que hay distintas organizaciones, tanto vinculadas a Niñez Las Defensorías de las Provincias hicieron un pronunciamiento Además de los pronunciamientos, entiendo que harán planteos judiciales para intentar revertirlo primero administrativos, después judiciales, para intentar revertirlo porque, insisto, no es solo una cuestión de me parece buena o no la medida Hay una cuestión jurídica de fondo de, si es legal, incluso en la medida de esta naturaleza cuando la Constitución define, por eso podrá discutir la Constitución pero hoy es muy claro el sistema argentino para la niñez Esto es así de claro A parte de Argentina está adherida a la Convención sobre los Derechos del Niño Es un sistema adecuado a la normativa internacional No son definiciones coyunturales o que se pueden, por una resolución ministerial, modificar Se ha extraído de los pelos, por donde los mire Desde el vamos, siempre esas vías llevan tiempo y son cambiantes y se pueden obtener pronunciamientos puntuales pero a nivel general lleva tiempo modificarlo La otra vía es política Es la presión de estos mismos organismos, de la extinta parte del sistema Concretamente, quien se tendría que pronunciar sería la defensora del Niñez a nivel nacional que está nombrada, que es Marisa Graham, si no me equivoco pero todavía falta, el pliego tiene que pasar por el Senado hasta ahora está aprobado, pero no la nombran No se lo elevaron, no la nombran todavía Ah, no está nombrada, estamos con una cefalía necesaria Exactamente, o sea, ya se sabe que es ello Yo llevaba años de eso, bueno Sería el estamento indicado a nivel nacional Claro, pero si no está Pero no está Entonces están haciendo, como hicieron estas cinco defensorías de las provincias está La Pampa, Santa Fe, un par, son cinco Así como, bueno, haciendo lo que pueden Claro También, ¿no? Bueno, y otro también es que nos vayan invitando a distintos sectores o actores que nos dedicamos a esto, para poder también hablar y, bueno, es polémico esta resolución De ahora en más a los chicos que vienen a estudiar el profesorado de primaria Decirle que vaya a nada Directamente a Gendarmería Sí, yo pensaba, ¿qué dirán toda esta gente que ha estudiado tanto? Los licenciados en educación, los psicólogos, los asistentes en trabajo social Sí, sí, los licenciados de trabajo social ¿Qué dirán? Que son los ocupados de estas políticas Son equipos preparados Que tienen pedagogía en sus carreras Lo más preocupante, además de, insisto, de lo jurídico Es el trasfondo Es el definir que el sistema educativo está en crisis Entonces tengo que recurrir a una fuerza de seguridad para que se ocupe Porque, a ver, es decir que se ocupe de lo que el sistema educativo no ha sabido ocuparse Y esto no es real Aún con las fallas Aún con las cosas para corregir Por supuesto Pero eso se corrige desde el sistema educativo Con recursos en el sistema educativo Sí Y si hay algo que corregir en el sistema educativo Hay que poner ahí la mirada No trasladarle esto a una fuerza de seguridad Que como tal cumplirá su rol Como fuerza de seguridad Pero nunca va a poder reemplazar los fines específicos de gente Como decía ella Que se ha formado precisamente para eso Y que tiene en general Porque, de hecho, me consta Nosotros en la universidad solo vemos Una lógica Desde la primera infancia Seguramente Hasta el sistema educativo universitario Hay una lógica de trabajo Que hay que aceitarla Que hay que profundizarla Pero desde ahí No desde otro lugar Les paso al ciudadano común Y vos desde casa Hablas de chicos Y te imaginas Reforzar la escuela Reforzar los clubes Yo quiero ver a los chicos en los clubes En las plazas Quiero que tengan dobles jornadas En los espacios culturales Incentivadas desde otro lugar Pero no Desde el ejército No No desde la gendarmería No, no, no Cada uno con su función Que no es de merecer Tampoco la función de ellos No, por supuesto Pero ahí están Porque eso es lo otro problemático del mensaje Se plantea una disyuntiva que es falsa Porque la primera disyuntiva que se plantea es Bueno, que no quieren hacer nada No, no Que se haga desde donde se tiene que hacer Que tiene un plurito con gendarmería O la fuerza de seguridad No, no Su rol constitucional y democrático Sobre todo Constitucional y democrático Claro Es otro Que es más Lo que sí habría que discutir y repensar Inclusive es una formación democrática De la fuerza de seguridad Que es otro tema Es otro tema Es otro tema Tan largo y polémico como este Pero mientras tanto Mientras además no se corrija la formación De la fuerza de seguridad Que el sistema educativo se ocupe Pero tiene que ocuparse Está bien Pero si yo tengo prurito Si vos me decís Con gendarmería ocupándose de educación Sí Claro, por eso De la disyuntiva que se plantea es falsa Si se ocupan de lo propio Está bien Pero no El sistema educativo Cada cosa en su lugar Y tiene su formación Tiene su sistema Para eso existen Digamos Las instituciones Acá se está Poniendo en cabeza De gendarmería Algo que no le corresponde Sencillamente es así Esto No pueden estar Para formar jóvenes Ahora les doy vuelta Y miremos del otro lado Porque la cantidad De inscriptos Llama la atención Sí Ustedes ¿A qué piensan Que puede obedecer? Porque en algún momento También se deslizó Que por ahora Era sin beca Y sin ninguna Pero que en un futuro Podría haber algún dinero De por medio ¿Puede ser ese el motivo? No Yo genuinamente creo Ella adelantó Que obedece A que la problemática existe Existe A que hay determinados sectores De la sociedad Y sobre todo Particularmente sectores vulnerables De la niñez Y la adolescencia Que requieren Una atención específica Y que requieren Un abordaje específico Y un refuerzo Del abordaje educativo Si esta misma medida Se hubiera propuesto Desde un ámbito educativo Hubiera tenido La misma cantidad de inscriptos El problema es ese O más El problema es ese Que ahora lo que se va a vender Es ¿Ven que la gente confía En gendarmería? Claro ¿Ven cuánta gente se anotó? No El problema es que Hay un problema de fondo Que había que atenderlo Desde donde había que atenderlo Y hubiera habido la misma O más cantidad de inscriptos Bueno Acá Los ninis Que dicen Ni estudian Ni trabajan Dicen Este va a ser un lugar También de contención Bueno no La contención está en la familia El sistema integrado De protección de derechos Hace hincapié Y su anclaje principal Argentina Al adherir a la convención Sobre los derechos niños Su anclaje principal Y primordial Es el fortalecimiento familiar Claro ¿Sí? Bueno Entonces Contención no Por eso hablo De la primera infancia De que se tiene que trabajar Supongamos que no tiene empleo Que yo creo que es muy genuino Que estos chicos Están como bollando Es genuino eso Era así Exacto No está Bueno pero Hablemos de las becas Que no están más Hablemos de todo Lo que no está ejecutado Hablemos de eso Porque en su momento Yo escuché ¿Dónde está el presupuesto Para las escuelas técnicas? O sea yo he escuchado Criticar mucho A las becas Progresar Que justamente Su objetivo Su objetivo principal Era el mantenimiento O que prosigan En el sistema educativo Entonces Ahora salimos con esto otro En otra área Que nada que ver O sea No hay coherencia me parece Y con respecto A que no hay trabajo Bueno implementemos Mi primer empleo Otros estímulos O sea a través de No sé De lo impositivo Para las empresas Si tomaran Jóvenes Jóvenes O sea Hay otros mecanismos Que no son este Que no es este Que no es este claramente A los dos Les agradezco mucho Ha sido muy enriquecedor Tenerlos Muchas gracias Muy esclarecedor también Porque uno puede intuir Pero distinto Es estar con especialistas Sebastián Gracias Gracias Un gusto Él se vino de Santa Rosa Para estar acompañándonos Pero va a tener su premio Porque decirle a la audiencia Donde te vas Y voy a comer un asado Y vamos todos Y a ver a Boca Y vamos Después Terminamos Esperemos que eso también sea premio Lo del asado seguro Lo de Boca Lo de Boca Esperemos que sí Vamos a ver Bueno nada No me gusta adelantarme No me gusta adelantarme Ojalá que sí Ojalá que sí Gracias a los dos De verdad Un placer tenerlos Quédense ahí Enseguida Vamos a la tanda Y volvemos con Pablo Rodríguez Alto Para abordar el segundo tema De este Jarabe de Pico ¡Gracias!